Habrá que festejar Toma nueve de nueve Habrá que festejar Con los ojos nuevos Sin sentarme a esperar Que el mar se apague alguna vez Y salir hacia afuera Con todas mis manos Ver cómo salen ellas del agua No tengo las olas Los días que no tuve por dormir Los días que no tuve por dormir Por estar yo apagado Comiendo panes De los corales Comiendo teco Donde las rocas con sal Y salir hacia afuera Con todas mis manos Ver cómo salen ellas del agua Rompen con las olas Salen de carnaval A mover los pies y a reír Salen de carnaval A mover los pies y a reír Salen de carnaval A mover los pies y a reír Por estar yo apagado Salí hacia afuera con todas mis manos Ver cómo salen ellas del agua Rompen con las olas Salen del carnaval a mover los pies y a reír Salen del carnaval a mover los pies y a reír